La desarticulación de la banda conocida como Los Jota que operaba en Cali, Buga y Tuluá y el duro golpe a una banda de extorsionistas en la capital del Valle entre las noticias de nuestro panorama regional Las autoridades capturaron a 15 personas que conformaban la banda delincuencial conocida como Los Greens encargada de comercializar alucinógenos en varias ciudades de nuestro país y hasta en China Esta organización tenía varias cocinas para la fabricación de la cocaína rosada alucinógeno peligroso para estudiantes de la Sultana del Valle grupo al que le vendían el alucinógeno Una organización narcotraficante especialmente en drogas sintéticas en la ciudad de Cali Esta investigación inicia en el mes de enero en los barrios El Caney en todo el sector de Menga y especialmente en la 66 donde tenían la mayor distribución Se trata de esta droga sintética denominada TUSIV TUSIV más conocida en el argor de algunos jóvenes como cocaína rosada que es también muy apetecida por las mujeres y la consumen en champaña o también la inhalan Un gramo de TUSIV puede estar costando entre los 80 mil y 120 mil pesos Mientras que un gramo de cocaína está en 8 mil, 5 mil pesos Entonces pueden ver más o menos la diferencia en ganancias de esta organización narcotraficante Los Jota era una banda delincuencial que utilizando prendas de la Policía Nacional hurtaban vivienda en varios municipios del Valle del Cauca y en las comunas 2, 4, 17, 18 y 22 de la ciudad de Cali Durante los operativos de registro y allanamiento se recuperaron cuatro bicicletas de alta gama y un vehículo que había sido hurtado en la comuna 9 mediante la modalidad de alado Uno de los hurtos a una residencia en Cali quedó grabado en video de cámara de seguridad en el que se observa como los presuntos delincuentes ingresan al inmueble intimidando con arma de juego a una adulta mayor y a varios menores Es así como logramos cinco capturas de una organización que denominamos área Los Jota que simulaban autoridad para ingresar a residencias a hurtar Tenían injerencia en la comuna 2, en la comuna 4, en la comuna 9, en la comuna 18 en la comuna 19, en la comuna 22 pero además en el corregimiento de Rosso, en el municipio de Guga y en el municipio de Tuluá una operación que lleva más de seis meses donde logramos interceptar líneas telefónicas seguimiento a personas y que da este importante resultado de cinco capturas y la banda desarticulada algunas de estas prendas fueron halladas en la residencia donde se realizaron los allanamientos Tras varios meses de seguimiento por parte de las unidades del GAULA y la seccional de inteligencia de la policía metropolitana de la ciudad de Cali se puso al descubierto la estructura criminal que sembraba el terror con el cobro de extorsiones a comerciantes y habitantes del sector y a propietarios de carros de tracción animal aquellos habitantes que se negaban al pago de sus exigencias económicas eran desplazados de sus lugares o en algunas ocasiones eran asesinados los haitianos serían los presuntos responsables del secuestro de la hija del alcalde del municipio de Sipí en el Chocó en hechos ocurridos el pasado 4 de agosto mientras la joven departía con un grupo de amigos en un sitio popular de la Sultana del Valle precisamente logramos seis capturas entre ellos dos imputaciones por los delitos de concierto para delinquir extorsión, secuestro, desplazamiento forzado a la organización de los haitianos que delinquían en el asentamiento subnormal de las brisas en la comuna 15 de esta ciudad el cabecilla alias el paisa se le atribuye el secuestro de la hija del alcalde de Sipí de igual manera a esta organización que tiene un actuar ahí en este asentamiento y sobre todo en la comuna 15 de extorsiones de expendio de estupefacientes además pero logramos desarticular esta organización ¡Suscríbete al canal!